La palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor presidente. ¿En qué contexto discutimos esto? En el contexto de una ola polar con cinco muertes y miles de excusas. Pero no es el clima, no es la ciudad, no es el invierno. Son los gobernantes, son sus políticas, es este sistema. Por eso la gente se muere de frío en esta ciudad. Y cuando ese tema recorre todos los diálogos, horas de televisión, la preocupación de toda la sociedad, hoy nos convocan increíblemente para discutir cómo se le arrebata la vivienda, la casa, su lugar, sus tierras a otro de los sectores más humildes de la ciudad. Para eso, para eso, en este contexto, en este clima al que le acusan de que es el clima el responsable de las muertes, nos traen a discutir esta ley. Nosotros no lo vamos a acompañar como no acompañamos ninguna ley que sea expulsiva de los más humildes de esta ciudad. ¿Sabe qué pasa, señor Presidente? Nosotros queremos discutir las prioridades. Nosotros queremos discutir si está primero pagar la deuda y el curro del paseo del bajo, del cual la mejor parte se la lleva a Calcaterra, primo del Presidente, o las prioridades las ubicamos en la vivienda, las ubicamos en que no haya más gente viviendo en la calle. Eso es lo que queremos discutir. Y no hagan caras, no hagan caras. Es público lo que se gastó en el paseo del bajo. Y no me hagan montoncito, no me hagan montoncito, diputada. Porque Calcaterra me va a negar que es primo del Presidente, me va a negar que se quedó con la parte más costosa del proyecto, me va a negar que estuvieron dispuestos a discutir todo este proyecto, menos el artículo 3, que es el que dice que el destino es para pagar deuda. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda es la que van a pagar con las ventas de las tierras del barrio Carlos Mujica? Van a pagar la deuda que toman para pagar el paseo del bajo, para pagarle a Calcaterra, que es el primo del Presidente. Eso es así de sencillo, señor Presidente. Entonces me puede hacer montoncito la diputada, me puede hacer carita el otro diputado, pero a mí no me va a cambiar lo que pienso. Hoy es una vergüenza que estemos discutiendo esto acá en el recinto, en este contexto. Entonces después no salgan por televisión preocupados por la hora polar, preocupados por el frío, preocupados por los que mueren en la calle. No, señor Presidente. No. A nosotros nos preocupan otras prioridades. Y sabe que en la ciudad de Buenos Aires hay 340.000 viviendas aproximadamente ociosas. Tuvimos una oportunidad de discutir qué hacer con esas viviendas. Cuando se discutió el Código Civil y Comercial, el Congreso de la Nación, no lo pudimos hacer. Hubo un gran lobby para que eso no se discuta. Yo no voté ese código, les digo, no lo voté. Mis compañeros no lo votaron. Cuando se discutió el Código Civil y Comercial era la propiedad y qué hacer con las viviendas ociosas. Esta ciudad tiene 340.000 viviendas aproximadamente ociosas, como decía antes, de las cuales 200.000 están en condiciones de ser habitadas. Miren si no tendríamos una solución rápida para el grave problema de la vivienda que tiene esta ciudad si pudiésemos discutir eso. Si no se priorizaran los lobbies, si no se priorizara la especulación inmobiliaria, si no se priorizaran los negocios de los amigos y antenados y se pudiese discutir en serio qué hacer con la gente que vive en la calle, qué hacer con los que hoy están aquí, aquí, en este recinto, defendiendo valientemente sus tierras, defendiendo esas casas que con tanto esfuerzo les costó construir. Pero qué le vamos a explicar a los que no saben de esfuerzo, qué le vamos a explicar a los que nunca tuvieron que pelear nada, ¿no? Qué le vamos a explicar. Por eso reitero, discutieron muchas cosas, ahora nos traen que van a ser dos escuelas. Obras es vendiendo tierras públicas. Y eso es lo que el gobierno de la ciudad viene haciendo a rajatabla y siendo modelo para el resto del país. Porque la verdad hay que reconocerles una originalidad y es que lo vienen haciendo desde antes que se ponga por escrito con el Fondo Monetario Internacional. En los 90, ¿cuál era la política? En los 90 se vendían las empresas de servicios públicos y de esa manera se financiaba el saqueo del país. Ahora lo hacen con las tierras. Por eso en cada sesión discutimos tiro federal, en cada sesión discutimos la venta de algún territorio de esta ciudad, de alguna tierra de esta ciudad. Todo con el mismo destino. Pero esta vez creo que llegaron muy lejos. Esta vez llegaron muy lejos porque se metieron con los más humildes, se metieron con sus casas y se metieron en el peor momento. Ustedes que tienen tantas encuestas, tanto focus group, tantos estudios de opinión, deberían saber que traer este debate en medio de una ola polar donde está toda la ciudad de Buenos Aires muy sensibilizada por cómo vive la gente, por la cantidad de personas que viven en la calle, más de 7.000 personas viviendo en la calle, es terrible que hoy se esté discutiendo esto. La gente muere de frío, dice una compañera que está aquí atrás. Y les quiero leer algo que han escrito ellas. Dice, instalaciones eléctricas son exteriores y no se autoriza el uso de gas natural. Es tal la precariedad de las viviendas que construyen para estos vecinos del barrio Carlos Mujica que no les autorizan el uso de gas natural. Las paredes exteriores son de chapa, hay ventanales de vidrio desde el piso hasta el techo. Nos quieren obligar a mudarnos allí con un salvavidas de plomo de una hipoteca de 30 años. Y además no son suficientes para resolver todo el problema habitacional del barrio. Esta definición de salvavidas del plomo me pareció muy buena. Porque mientras se han votado leyes de entrega de tierras públicas totalmente beneficiosas para la especulación inmobiliaria, a estos vecinos, a estas vecinas, a estos compañeros de la Villa 31 del barrio Carlos Mujica, ellos sí les ponen hipoteca. Una hipoteca de 30 años que les deja atado el futuro de su familia y de toda su familia. Entonces, señor Presidente, decimos, ¿cómo pueden haber vendido esto a la sociedad? ¿Cómo este gancurro que estamos denunciando puede haber sido vendido a la sociedad? ¿Saben cómo? Gastando dinero público. Porque para vender esto gastaron un millón setecientos mil pesos. Un millón setecientos mil pesos nos salió a todos, les salió al helario público vender frente a la sociedad esta falsa urbanización. Eso es lo que gastaron en publicidad. Entonces, la prioridad no es cómo van a vivir los vecinos. La prioridad es cómo convierten esto en votos. Y para convertirlo en votos, para presentarlo como un proyecto amigable, gastaron ese dinero. Un millón setecientos mil. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, señor Presidente, seguimos insistiendo que hay que invertir las prioridades. Que las prioridades no pueden ser pagar la deuda. Que la prioridad en este país tiene que ser la vivienda, la salud y la educación. Quiero, señor Presidente, para terminar, leer una frase que siempre me gusta recordar. Porque a veces alguien, en un programa televisivo, en esos que se sienten amigos, charlando entre amigas, la vicepresidenta de la Nación, la hoy vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, le confesó a Mirta Legram, ¿no? Porque Mirta te da como un espacio para que todo esto es como, con esos terrenos, son muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario. Lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra estos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en otra ciudad, en cualquier otro lugar. Y ese lugar puede integrarse al puerto o hacer un sector de barrios para clase media. Eso dijo la candidata del PRO. Ella verdaderamente confesó lo que tiene este proyecto, que es una línea expulsiva. Es sacar a los que no van a poder pagar esa hipoteca. Señor Presidente, nosotros de ningún modo vamos a acompañar este proyecto. Vamos a acompañar a estas mujeres que valientemente se vienen agrupando para pelear contra este proyecto, porque una vez más las mujeres están a la cabeza de pelear contra las políticas expulsivas, contra las políticas que atacan a sus familias. Son un ejemplo y las vamos a acompañar. Nuestro voto es absolutamente negativo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a usted, diputada.